En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Bybit en la cual te puedes llevar todo tipo de regalos exclusivos por estas navidades y también un montón de promos interesantes que te van a regalar dinero en efectivo totalmente gratis antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal si te gusta la información que vamos a compartir contigo ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo estos vídeos con la comunidad el exchange Bybit está orientado al trading de futuros y de derivados aunque en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la campaña promocional que tienen de regalos navideños pero están también de celebración por su cuarto aniversario y tienen muchísimos más premios que puedes también optar totalmente gratis lo vamos a explicar en un próximo vídeo por lo tanto es muy importante que te suscribas y también que te unas a nuestro canal y grupo de telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo en esta ocasión la promo que vamos a ver es la de regalos navideños como hemos comentado y tenemos diferentes opciones para llevarnos estos regalos todavía nos quedan 19 días 13 horas y 36 minutos a la fecha de grabación de este vídeo para poder participar y nos indican que tienen un total de 28 mil 500 dólares también tenemos aquí 3 iphone 14 5 smart tv 10 camisetas de adidas la verdad es que están súper chulas y también tenemos un gran premio de 10 mil dólares y bien para poder participar es muy sencillo van a ir dándonos estos boletos por realizar una serie de acciones y rellenando estas tareas que tenemos aquí abajo en esta descripción en mi caso tal y como puedes ver he terminado una tarea simplemente haciendo trading y ya tenemos aquí un boleto que abriremos al final de este vídeo las tareas que tenemos aquí pendientes la primera de ellas es a tu primer depósito de al menos 10 dólares durante el periodo del evento durante los 19 días restantes que quedan y básicamente debemos pulsar en esta opción que dice depositar ahora y ya podremos realizar un depósito en cualquier cripto moneda en cualquier caso si pulsamos en ver detalles aquí nos explica totalmente lo que debemos hacer para poder realizar y llevarnos este bono nos dice que sólo para usuarios que no hayan hecho nunca su primer depósito en bybit el primer depósito debe ser al menos de 10 dólares y se puede hacer a través de peer to peer transferencia o compra en mi caso yo ya había utilizado la plataforma por lo tanto esta opción no me ha valido porque ya había realizado otros depósitos pero si tú eres nuevo es un muy buen momento para que crees tu cuenta porque únicamente por realizar este depósito de 10 dólares te vas a llevar una de estas oportunidades de llevarte tanto premios como dinero en efectivo para realizar este depósito es muy sencillo tan sólo vamos a la opción de activos aquí lo tenemos y tenemos diferentes carteras por ejemplo tenemos spot derivados también tenemos derivados y usd si etcétera vale tenemos distintas si vamos directamente por ejemplo a spot luego ya lo iremos intercambiando a una cuenta o a otra en función de lo que queramos hacer con nuestros fondos en esta ocasión vamos a ir a spot y le vamos a dar a depósito tenemos distintas cripto monedas pero para hacerlo económico y no perder dinero en las fees vamos a ir directamente a usdt aquí lo tenemos y a continuación nos va a preguntar en qué cadena de bloques queremos realizar esta transacción en este caso he estado investigando un poquito y la verdad es que he encontrado una cadena de bloques que me ha molado mucho que es la de arbitrum aquí la tenemos en la cual me han cobrado nada ni siquiera un céntimo por realizar esta transferencia le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra billetera a la cual debemos mandar los fondos en mi caso personal lo he hecho a través del exchange de bit get aquí lo tenemos este exchange que estuvimos haciendo algunos vídeos y finalmente no nos pagaron lo que se supone que nos tenían que pagar tienen a messi como partner y demás todo lo que tú quieras pero la realidad es que finalmente no nos han pagado pero bueno vamos al tema porque aquí tengo todavía algunos fondos y lo que estoy haciendo es utilizarlos para mandarlos a otros exchange y llevarme promos de bienvenida de otros exchange entre ellos te recomiendo 100% que aproveches el airdrop que tenemos de zumex el cual te va a dar 20 dólares en bonos totalmente tradables dentro del exchange y otros 10 dólares retirables 100% te animo a que lo veas te dejamos el vídeo por aquí arriba porque es súper sencillo participar y bien lo que vamos a hacer es retirar desde bit get pero lo puedes hacer desde cualquier otro exchange y lo vamos a hacer con usdt en este caso aquí tenemos para retirar pulsamos en esta opción y aquí nos pregunta en qué red queremos hacer este retiro si vemos aquí la red de arbitrum la comisión que nos va a cobrar es prácticamente nada es una de las más baratas pero con una diferencia bastante notable aquí la tenemos vamos a seleccionar la y a continuación le diremos que en la dirección de retiro será la nuestra de el exchange de buy bit el monto que queremos retirar debe ser un mínimo de 10 dólares para poder ser apto siempre te recomiendo que mandes un poquito más en este caso vamos a mandar 15 y le daremos a enviar y bien una vez te llegue el depósito habrás completado la primera tarea y te habrá llegado también tu primer boleto para poder participar en el sorteo en mi caso como te he comentado ya había realizado depósitos anteriormente esto es únicamente para nuevos usuarios por lo tanto yo no soy apto para este primer boleto en el segundo sí que soy apto básicamente debía hacer trading por un volumen de mínimo 10 mil dólares esto aunque pueda parecer mucho realmente no es nada básicamente lo que he hecho ha sido depositar 15 dólares y he empezado a jugar con ellos abriendo órdenes a la alza y a la baja para llegar a este volumen lo he hecho en aproximadamente 15 minutos y ya me han dado este boleto lo vamos a abrir a continuación al final del vídeo básicamente debemos hacer esto es muy sencillo tendrás aquí el botón ya que los siguientes que tenemos que realizar son exactamente iguales pero con una cantidad superior de volumen en este caso por ejemplo debemos llegar a un mínimo de 300.000 y aquí tendrás el botoncito para pulsarlo y te llevará directamente al panel de trading para empezar a tradear pulsamos en él y básicamente nos va a mostrar todas las opciones aquí estamos en el panel profesional de margin trading y lo guay que tiene por esto vamos a poder llegar muy rápidamente a estos volúmenes que nos piden es que podemos hacer apalancamiento hasta por 100 esto es súper arriesgado realmente la verdad es que tiene un riesgo brutal únicamente estoy explicando esto para poder llevarnos estos boletos en ningún caso estoy explicando que aquí vas a poder ganar dinero lo más probable es que acabes perdiéndolo si crees que puedes ganarlo porque esto es muy complejo y el riesgo que tiene es altísimo creo que debes ser consciente de ello únicamente estamos intentando llevarnos estos bonos para llevarnos los premios navideños pero bien vamos a hacerlo por 100 únicamente por lo que te comento ya que en realidad si únicamente depositamos 10 dólares tendremos hasta mil dólares por lo tanto con unas 10 jugadas o unos 10 trades ya estaremos optando a rellenar este volumen mínimo de 10 mil dólares y ya nos darán esta cantidad de borr así que nada me voy a quitar de la pantalla porque creo que justamente estoy tapando indicadores y cositas interesantes y aquí tenemos todas las herramientas en este caso aquí abajo tenemos la cantidad en dólares vale aquí lo podemos observar tenemos 5.61 usdt y en la parte superior tenemos también aquí una posición larga o posición corta básicamente es si creemos que el precio del bitcoin va a subir posición larga o si creemos que va a bajar le daremos a posición corta también tenemos aquí el precio al cual vamos a entrar al mercado lo vamos a darle al último y la cantidad por la cual queremos entrar con nuestro balance en este caso tenemos aquí el tema del porcentaje que hemos indicado que lo tenemos por 100 por lo tanto si tenemos 5.60 dólares nos van a dar hasta 560 que es esta cantidad que tenemos aquí representada en bitcoin lo estoy explicando todo a grandes rasgos recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram en el cual estaremos encantados de echarte una mano bien en este caso lo que vamos a pensar es que bitcoin va a subir por lo tanto ya tenemos todo analizado y le vamos a dar a posición larga aquí puedes ver esta línea a la cual hemos entrado al mercado vale tenemos la orden activa y básicamente lo que vamos a ir haciendo es entrando al mercado y cancelando la independientemente de si estamos ganando demasiado o perdiendo puedes currarte un poco más y tratar de sacar más beneficios pero en este caso lo que nos interesa como hemos indicado es llevarnos estos bonos y a medida que vayamos realizando estas operaciones como puedes ver aquí este cursor se irá rellenando hasta que llegues a tu objetivo y te regalen el boleto en este caso van a ser dos boletos por llegar a este volumen de 300.000 y también tendremos tres boletos por llegar a un millón de dólares claro con 10 dólares va a ser un poco más complicado llegar a estos volúmenes más complicado más que nada porque tendremos que hacer muchas operaciones pero si metemos una cantidad un poquito más superior llegaremos de forma súper rápida yo personalmente los voy a hacer en mis ratos libres porque creo que se pueden ganar bastantes premios así que vamos a ir directamente ya a participar y le daremos a esta a este botón que tenemos aquí que nos dice adelante y a ver qué nos sale vale nos dice felicidades acabas de ganar un dólar bueno la verdad es que no está mal nos dice también que recibiremos las recompensas 10 días hábiles después de que finalice el evento pero en cualquier caso es un dólar completamente gratis únicamente nos han cobrado las comisiones por realizar las operaciones dentro del margin trading pero podría habernos tocado cualquier otro premio esto va a ser aleatorio como es evidente y será cuestión de tener un poquito de suerte en cualquier caso creo que es un evento bastante sencillo de participar creo que merece la pena esto ya lo dejo bajo tu criterio y tu propia decisión espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un súper like también que te suscribas es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido te recuerdo también que tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos compartiendo muchas nuevas oportunidades airdrops y también damos soporte a toda la comunidad ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao